El Ayuntamiento de Ciudad Real revalida por tercer año consecutivo las tres pajaritas azules en reconocimiento a su gestión de la recogida selectiva de papel y cartón en la campaña 2020. Para nosotros esto es un premio al esfuerzo que se hace desde el Servicio de Medio Ambiente para mejorar en la gestión de este residuo, del papel y cartón. También es un reconocimiento a la comunidad de Ciudad Real, a los vecinos de Ciudad Real, porque cada año reciclamos más. El Ayuntamiento ha obtenido así la puntuación de 83,5 sobre 100. La evaluación para la obtención de estas pajaritas se ha basado en 21 indicadores. Lo que hacen es evaluar tanto la recogida en contenedores de papel y cartón como las recogidas complementarias. Sabéis que aquí en Ciudad Real tenemos recogida puerta a puerta, que es un servicio que funciona muy bien con el pequeño comercio. Y eso se valora muy positivamente. En Ciudad Real Capital, que cuenta con más de 240 contenedores, se genera aproximadamente 34 kilos por habitante y año de residuo de papel y cartón. El equipo de gobierno ya trabaja en la elaboración de un plan municipal de gestión de residuos.